La confianza de los consumidores y empresarios en la economía creció el pasado junio 8,2 puntos tanto en la eurozona como en España para alcanzar respectivamente los 75,7 y 81,3 enteros sobre una media largo plazo de 100 puntos. Esto según el indicador de sentimiento económico publicado por la Comisión Europea. Según ese indicador, la confianza también se incrementó 8,1 puntos entre los consumidores y empresarios en el conjunto de la Unión Europea hasta los 74,8 enteros. Se trata del segundo incremento del indicador de sentimiento económico desde que el pasado marzo, con la entrada de las medidas de confinamiento provocadas por la pandemia del coronavirus, el indicador cayese desde los 105 puntos registrados en febrero de 2020 en la eurozona hasta los 58,9 registrados en abril. El pasado mayo, la confianza de los consumidores y empresarios en la economía de la eurozona llegó a los 70,1 puntos. Asimismo, el indicador de expectativas de empleo mejoró notablemente por segundo mes consecutivo, sumó 12,7 puntos en la eurozona llegando hasta los 82,8 y 11,9 puntos en la Unión Europea hasta los 82,7. En España, el indicador de expectativas de empleo creció de los 78 puntos registrados en mayo hasta los 87,2 de junio.